Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el segundo domingo del tiempo de Pascua. En el Evangelio Mateo 28.7 se describe el encuentro con el resucitado en medio de la rutina cotidiana. En Marcos y Mateo, el ángel urge a las mujeres a que digan a los discípulos, ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. Los discípulos deben regresar a casa, a Galilea. No se reunirá con ellos en la ciudad santa de Jerusalén, sino allí donde se encuentran en casa, allí donde viven y trabajan. En medio de la rutina cotidiana. Galilea era la tierra en la que convivían judíos y gentiles. Galilea no representa solamente la rutina, sino también el pueblo mixto, la mezcla que compone nuestra vida. Galilea es nuestra vida. En nosotros conviven judíos y gentiles. En nosotros se unen los cercanos a Dios y los alejados de Él. La fe y la incredulidad, el amor y el odio, la vida y la rigidez, la luz y las tinieblas. Y también convivimos con personas que buscan a Dios y con personas que no se preocupan por Dios. Con personas a las que queremos y con otros con los que no nos llevamos bien. En medio de esta mezcla veremos al resucitado en nuestra Galilea. Eso es lo que el ángel nos promete. El ángel apela a nuestros ojos. Con ellos veremos al resucitado. No se trata de escuchar, sino de ver. Se necesitan nuevos ojos para poder reconocer al resucitado en medio de nuestra vida. Veremos al resucitado cuando contemplemos el rostro de una persona en la que el dolor haga retroceder ante la felicidad, iluminado por la esperanza y la confianza. Veremos al resucitado cuando observemos que se soluciona un conflicto. Que el ambiente se relaja gracias a un discurso. Que los hombres se reconcilian unos con otros. La resurrección tendrá lugar, aunque los evangelistas la describan como algo invisible, algo que no se pueden observar. Podemos ver la resurrección cuando observamos la naturaleza florecida en primavera. Muchas canciones de Pascua representan en la resurrección el florecimiento de la creación. Fredrich Spee canta, Ahora se vuelve verde lo que puede verdear. Aleluya, aleluya. Los árboles comienzan a florecer. Aleluya, aleluya. Los rayos de sol ya vienen. Aleluya, aleluya. Y da un nuevo resplandor al mundo. Aleluya, aleluya. En las flores que se abren, en el verde césped, en la policromía de los prados en primavera, es donde vemos al resucitado, donde nos queda claro que la vida es más fuerte que la muerte. Se relaciona la primavera con el amor. Mayo es el mes del amor. Cuando la naturaleza florece, cuando los pájaros se aparean, y mientras cantan durante la época de apareamiento, sus bellas melodías. Aparece también en el hombre el deseo de un amor que lo hechice todo. Contempla hoy detenidamente la primavera que surge a tu alrededor, y reconoce en ella la fuerza de la resurrección. Mire el amor que también florece en tu vida. El resucitado también va delante de ti. Ya está en tu vida, en tu Galilea. Solo necesitas mantener los ojos atentos para descubrir al resucitado en medio de la mezcla de tu vida. Cuando lo ves, tu Galilea se transforma, y entonces tiene lugar la resurrección en medio de tu vida. Ánimo, queridos hermanos. O santos, o nada. Hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que se otorga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Alegría mía, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.